Pues por culpa de mis padres que hay en lo más bajo ha sido nuestro tema, y bueno, otro tema es que yo no sé cómo le vamos a hacer para tratar de conciliar, si es que lo vamos a lograr, una relación entre Jesús y su mamá, Ruth, y bueno, si fuera así como que la ganancia redonda para mí, y yo supongo que para ti también, Rubén, es de parte de los padres, porque pareciera que todo mundo se está pegando con todo mundo, incluyendo aquí a Sarai, que tan jovencita, y ya con esos consejos, digo, de entrada eres mamá, y luego influenciando de manera nada positiva, ¿no? Totalmente, veo que hay mucha competencia familiar entre todos ellos, ¿no? No hay una cuestión positiva, ahorita hablábamos de tiempo y todo, una sanación familiar para tratar de romper lo que es una familia disfuncional, es aprender a vivir con nuestro pasado, no de nuestro pasado, cuando vivimos de nuestro pasado tenemos tendencias a atacar, a culpar, a buscar responsables de lo que somos nosotros. Así es, bueno, yo quiero preguntarles, ¿tú estarías dispuesto, Jesús, a tratar cuando menos de conciliar con tu mamá, de acudir a alguna terapia con Rubén? No te estoy diciendo que se vayan a tener que ir a internar en el centro de rehabilitación, no, es una plática, muchas pláticas las que tendrían que tener con Rubén, nada más van a invirtir su tiempo, que yo creo que es valioso y es importante que lo puedan hacer, podría ser. Yo quiero que me perdone mi hijo, Rocío. Pues díselo. Hijo, yo quiero que me perdones, quiero que te des cuenta que en su momento yo era una chamaca inexperta, sola y decidí tenerte a salvo con mis padres, pero nunca he dejado de amarte. Quiero que me perdones y que te des cuenta que en realidad siempre, siempre he estado atrás de ti, aunque mis padres muchas veces me hicieron un lado, siempre, siempre... Sin meter a nadie. Siempre, siempre, yo estuve ahí contigo, hijo. Siempre yo veía la manera de verte, cómo salías de la escuela, cómo andabas con tus amiguitos, pero siempre estuve ahí. Ay, por favor. Jesús. Ay, por favor. Jesús. Yo fui drogadicta, señora. A ver, nadie te pidió tu opinión, perdóname. Por favor, cállate. Pero le están hablando a Jesús, perdón. Es que, mira, aquí viene otro problema, que yo cuando ya soy feliz, pero ni mis abuelos ni mi mamá están felices con eso. Ellos quieren que yo la deje porque dicen que ella no es buena influencia para mí. Ah, no. Cuando, pues, digo, pues, ya estoy lo suficientemente grandecito, ¿no? Como para decidir por ti mismo, ¿qué le tienes que responder a tu mamá? Pues... Dame la oportunidad de ganarme tu amor y tu confianza. Pues quizás... Quiero recuperar el tiempo perdido, hijo. ¿Se dan chance? Quizás sí te pueda perdonar, pero no va a ser lo mismo que antes. No, yo sé que es poco a poco, hijo. O sea, ¿la perdonas y te das chance de conocerla y van juntos a terapia y lo van procesando poco a poco? Sí, me parece bien. Ojo con lo que te voy a decir. Es decir, la decisión que tomes, tómala de ti mismo, no de absolutamente nadie más. Llámese Saraí, llámese tu abuela o tu abuelo, que escucha tu corazón a nadie más. Así que, pues, tienes su perdón, Ruth. Y yo creo que lo que resta es trabajar juntos y hay que trabajar mucho. Y ojalá que se dieran la oportunidad, tanto Marco como Doña Olga, de también entrarle. Y, ay, si me empujas tantito, estás invitada. Porque tienes a un ser humano, no me veas así, no me retes, no seas soberbia, no te queda. Eres muy niña todavía. Y ya tienes bajo tu responsabilidad a un ser humano. Si realmente amas a un ser humano, lo primero que le tienes que dar es libertad y tus mejores consejos y deseos. Y lo mejor que una madre, que ya lo eres, le puede decir o desear a otra madre es que sea feliz y que siempre Dios en el universo la bendiga. Y la mejor bendición de una madre, ¿qué es? Tener a mi hijo. ¿Cómo tu carita cambió, muñequita? ¿Cómo tu carita cambió? La soberbia, déjala para las novelas. El amor y la verdad, ahí fue reflejada. Gracias, Rubén. Gracias, señores. Ojalá que se animen. Nosotros pagamos. Y no es ronda de copas, es ronda de psicología. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Me das oportunidad de mañana entrar en tu casa? Aquí estamos todos, ¿sí o no? Aquí estamos para ti. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.